Y hoy os voy a hablar de cambiar euros a libras. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, esta es una pregunta que me habéis hecho un montón de veces desde que volví y cuando me fui y todo eso, que es cómo hacía para cambiar los euros a libras. Y si me fui con todo el dinero cambiado a libras o lo cambié allí o como lo hice. Yo cuando me fui no tenía nada cambiado a libras. Mi idea era hacer lo que he hecho siempre, era llegar a Londres y sacar en un cajero porque me parece mucho más barato que cambias dinero en el banco. La comisión que te cobran por sacar en un cajero inglés es la misma que te cobran aquí por sacar en un cajero que no es de tu entidad. O sea que al final acabas pagando prácticamente lo mismo. Evidentemente el banco se aprovecha del tipo de cambio y si el cambio está a 1,80 pues te lo va a cobrar a 1,75 o a 1,85 o a lo que quiera que les beneficie a ellos. Entonces al final siempre vas a acabar teniendo menos libras de las que tendrías si el cambio que hubieran usado el día fuese el cambio real y no el que a ellos les da la gana. Hacen más o menos lo mismo que hace Paypal. El cambio que ellos utilizan cuando no pagas en tu moneda es mucho más caro del que hay realmente y entonces acabas pagando más dinero del que tendrías que pagar. Entonces pues eso fue lo que yo hice. Cuando llegué a Londres el primer cajero que vi que fue el de la estación de Victoria en el aeropuerto hay uno pero no me hacía falta dinero entonces y había bastante cola porque en el cajero del aeropuerto siempre hay cola. Pues eso, nada más llegar a la estación de Victoria saqué dinero y listo. Luego hay como sitios donde te cambian el dinero. Uno de ellos está justo en el aeropuerto nada más salir. Bueno yo siempre aterrizo en Stansted pero imagino que en el resto de aeropuertos pues también estará. Nunca he mirado el tipo de cambio que utilizan ni nada. No sé las comisiones, nunca los he usado. Pero bueno para alguien que se quiera llevar dinero en euros lo puede cambiar en el aeropuerto directamente y no tiene que cambiar aquí en España antes porque además creo que tienes que avisar al banco con antelación para que tengan preparado el dinero en libras y todo ese rollo. Y allí pues directamente te lo cambian. Luego también hay puestos por la calle, en Piccadilla hay varios. En Kings Cross también hay porque justo al lado de donde yo trabajaba había uno. Y bueno en varios sitios. Son sitios a los que tú vas y también te cambian el dinero de euros a libras o de dólares a libras o de lo que te haga falta a libras. Y creo que también lo hacen a la inversa. O sea si tú te vuelves a tu país y te han sobrado 500 libras puedes ir y cambiarlas. Tampoco sé qué clase de comisiones si te sale realmente rentable si no. Sé que había un sitio que decían que iban allí todos los españoles a cambiar porque era el sitio más barato de Londres pero yo no tengo ni idea, yo nunca los he usado y tampoco me inspiran grandísima confianza que queréis que os diga. Así que por eso elegí lo de sacar directamente en el cajero aunque sabía que me iban a pegar un sablazo porque siempre lo hacen. Pero bueno es algo que ya tenía asumido, ya tenía asumido que por lo menos en el cajero iba a perder 30 o 40 euros por el cambio, por la comisión, etcétera, etcétera. Y que además si no tenía todavía cuenta cuando fuera a pagar el alquiler me iban a pegar otro sablazo importante porque el alquiler encima era muchísima más cantidad y por el cambio pues creo que salió casi 100 euros más caro de lo que debería. Entonces la mejor opción sin duda es usar TransferWise. Tiene un inconveniente y es que necesitas una cuenta inglesa pero es uno de los trámites que vas a hacer al principio. Entonces como ya vas a tener tu cuenta tampoco necesitas tener todo tu dinero en libras antes de tener tu cuenta. Yo saqué 200 libras, esas 200 libras me duraron un par de semanas. Teniendo en cuenta que al principio siempre gastas mucho más que el resto del tiempo cuando ya te has adaptado a la ciudad un poco y cuando ya no vas gastando un montón de dinero en el transporte y cuando tienes un sitio donde comer que no sea un hotel y la comida te sale más barata que los primeros días. Así que creo que tenéis que calcular el dinero que podéis sacar y lo que os durará hasta que tengáis la cuenta del banco. Yo la cuenta tardé en hacérmela una semana o así y porque nos dieron cita para cuatro días después cuando fuimos al banco, no por otra cosa. Pero nada más ir al banco el día que nos dieron cita nos la hicieron inmediatamente y la pudimos empezar a usar. Entonces una vez tienes la cuenta puedes usar TransferWise. TransferWise es una página web que creo que es de los mismos que hicieron Skype en su momento y que sirve para pasarte dinero de una cuenta a otra cuenta siendo divisas diferentes. O sea, si yo ahora me voy a Estados Unidos y tengo una cuenta de banco en Estados Unidos, me podría pasar mi dinero en euros a dólares a través de TransferWise y sin que me cobraran una pasta por cambiar mi dinero en el banco a dólares. Claro, esto va a ser un poco raro porque yo en Estados Unidos si es que voy voy a ir de vacaciones, no voy a tener cuenta del banco así que no voy a tener más remedio o que sacar de un cajero o que cambiar antes. Pero si me voy a Estados Unidos con intención de irme a vivir pues lo más probable es que me saque una cuenta del banco allí porque voy a trabajar allí y esas cosas que es lo que me pasó al ir a Inglaterra. Y entonces pues me podré pasar dinero de una cuenta a la otra ahorrándome las comisiones que me cobran los bancos que son unos ladrones y fue lo que hice en Londres. Una vez tuve la cuenta del banco, el dinero que yo tenía en euros me lo pasé a mi cuenta inglesa y una vez me he venido el dinero que me ha quedado en libras, que no ha sido mucho, me lo he pasado a mi cuenta española y no he perdido casi nada por el camino porque ellos usan el cambio real que toca y lo que hacen es que te cobran una comisión que además no es muy grande. Yo la máxima comisión que me han cobrado creo que ha sido unos 4 euros o 4 libras porque no recuerdo si fue a la y dado a la vuelta, pero no ha sido súper bestia. No ha sido como pagar el alquiler y que me cobraran 70 euros, por ejemplo, como me pasó con el banco. Y me imagino también que si te vas a vivir, por ejemplo, a Francia, que tenemos euros igualmente pero si tú vas a sacar en un cajero francés, aunque saques en euros, te van a cobrar comisión porque tu banco es español. Entonces si te vas a vivir sí que te podrás pasar euros de una cuenta a la otra, supongo. No sé, a mí me ha parecido un gran descubrimiento. Me hubiera gustado que me invitaran a la web porque mi primera transferencia hubiera sido gratis, que eso está guay. Aunque mi primera transferencia me costó 3 euros o algo así. Pero bueno, me los hubiera podido ahorrar si me hubieran invitado. O sea que si os invitan y os tenéis que pasar una gran cantidad de dinero, pues aprovechar la invitación porque cuando te invitan la primera transferencia es gratis. Yo os dejaré una invitación por ahí abajo por si os queréis hacer la cuenta, por si os vais, pues que sepáis que funciona bastante bien. Yo no he tenido ningún problema, he pasado bastante dinero tanto de mi cuenta española a mi cuenta inglesa como al revés. Y no ha habido ningún problema ni de retrasos ni de nada. De hecho te dicen que va a tardar 3 días y la mayoría de las veces al día siguiente ya lo tenía en la cuenta. Incluso ha habido veces que me he pasado el dinero por la mañana y por la tarde ya lo tenía en la cuenta. Y además si te vuelves como he hecho yo, pero sigues conservando tu cuenta inglesa y vuelves a irte a Inglaterra, tu cuenta inglesa la sigues teniendo. No es algo que caduque. La tarjeta sí me va a caducar, pero la cuenta, por lo que me han dicho, la puedo tener abierta hasta que me dé la gana. Porque además allí los bancos no te cobran comisiones. Entonces si vuelvo, pues podré volver a pasarme mi dinero y ya está. Y no tendré problema ninguno. Ni me cobrarán comisiones de ningún tipo como me pasó al principio. Porque podré sacar directamente de la cuenta inglesa sin ningún tipo de problema. Y nada, ya está. Espero haber resuelto vuestras dudas sobre este tema y sobre cuál es la forma más barata de conseguir pasarte los euros a libras. Que creo que es esta. Creo que no vais a encontrar ninguna otra forma más barata. Es un poco coñazo el tema de tener que tener una cuenta de banco, pero de todas formas si os vais a vivir allí vais a necesitar una cuenta de banco. Así que es un trámite que tenéis que hacer sí o sí. Porque si no, el trabajo que tengáis no os va a querer pagar a vuestra cuenta española. O sea que necesitáis la cuenta de banco. Y creo que todavía no he hablado sobre abrir una cuenta de banco. Así que supongo que hablaré de esto la semana que viene. Pero vamos, que no tiene ningún misterio. Y nada, nos vemos por aquí el jueves con otro vídeo. Y espero que paséis una buena semana. Hasta luego. Siempre me gano miradas de Dios mío Isaac. ¿Cómo puedes ver esa mierda? Cuando hay gente que me quiere rebatir cuál es la primera, la segunda, la tercera. No os voy a decir cuál es cada una, pero me la sé. Y además he visto...